El día de hoy te voy a mostrar una manera en la cual puedes empezar a crear tus clips en Twitch de una forma tan eficiente que te vas a quedar así como ¡Wow! ¡Qué eficiente! Vamos con el video. Pero primero, vamos con el sponsor de este video. Own3D.pro te da acceso a más de 600 overlays y alertas adaptados al tipo de contenido que tú creas. El precio no es más de 55 pesos al mes, o sea unos 2 dólares, y tendrás acceso a 600 overlays y alertas para tus directos. Espera, ¿me estás diciendo que con un solo pago voy a tener acceso a estos 600 overlays? Exactamente. ¿No requieres hacer ningún pago adicional? Solamente en un solo pago ya incluye este acceso a 600 overlays y alertas. Los puedes descargar cuando tú quieras. ¿Y tú qué esperas? Empieza a convertirte en un streamer de verdad con Own3D.pro. Hola, ¿qué tal? Yo soy Harry y creo contenido para creadores de contenido. Mira que hacer clips es una de las cosas más necesarias cuando uno está haciendo directos. Sobre todo si quiere empezar a llegar a más gente y utilizar otras plataformas que te pueden llegar a dar un poquito más de alcance, como TikTok, como Instagram Reels o los conocidos YouTube Shorts. Y bueno, yo quise buscar una forma gratuita de hacerlo y a lo mejor un poquito más personalizable. Y para poder descargar un buen clip de esta plataforma, no sé si esto esté habilitado para todos, pero checa si tienes esto disponible dentro de tu cuenta de Twitch. Nos vamos a ir al panel de control del creador y en la pestaña de datos nos vamos a ir a donde dice resumen de los streams. Y si nos vamos hasta acá abajo, vamos a ver que está esta nueva barra, que es la que destaca los momentos donde más personas comentaron en el chat. Entonces, esta parte que es la actividad de chat nos va a ayudar mucho a elegir los mejores momentos para poder sacar nuestros clips. Y si quieres elegir un stream anterior, simplemente te puedes desplazar con las flechitas de aquí atrás para poder elegir otro stream que se haya hecho anteriormente. Por ejemplo, vemos que aquí es donde más personas estuvieron comentando en el chat. Pues es otra forma de consumir. A veces me dicen, oye, Harry, ¿qué es lo primero que tengo que invertir? Puedes encontrar varias cositas interesantes durante ese lapso de tiempo. No tiene que ser ese momento exacto, pero te puede ayudar mucho a poder adelantar un poco o a atrasar un poquito durante ese lapso de tiempo. Y sobre eso, pues vas a poder elegir el clip o la extracción de tiempo para poder editarlo posteriormente. La primera aplicación es Bot Twitch Downloaded. Y bueno, lo que me gusta de esta aplicación es de que simplemente lo que tienes que hacer es pegar la URL de tu directo y puedes seleccionar de qué minuto a qué minuto quieres que se descargue específicamente. Entonces simplemente nos vamos a ir a nuestro directo anterior en la parte de videos. Lo abrimos y le vamos a dar clic aquí a el botón de compartir y seleccionamos el botón de copiar vínculo. Pegamos aquí la URL que automáticamente nos la detecta simplemente dando clic. Si no, pues la pegarías aquí en la partecita de arriba. Ya finalmente, para poder estar descargando la parte que nosotros queremos, nada más es necesidad de... No tenemos que poner los dos puntos, automáticamente se ponen para poder descargarlo. Entonces simplemente le damos aquí donde dice descargar. Le damos aquí en más tarde y se va a empezar a descargar ese video. Nos aparece una pequeña publicidad, nada más que queda como ahí de forma adicional. Esperamos a que termine. Ok, ya que se haya descargado, ahora sí nos vamos a ir a la aplicación de CapCut, que sinceramente CapCut me parece una de las mejores herramientas para poder editar. Y es aquí donde te voy a dar un gran consejo a ti como creador de contenido. Aprende a editar en el celular, ¿ok? No necesitas utilizar una computadora, que pues a fin de cuentas el punto es empezar a crear una gran cantidad de contenido descargada de tus directos para poder empezarlas a subir a otros lados. Oye, Harry, pero tiene marca de agua. Pues déjame decirte que no, sinceramente se puede quitar de una manera muy sencilla y no necesitas ningún programa especial ni nada de eso. Simplemente la seleccionas y la borras. Ahorita te voy a explicar cómo hacerlo, pero recuerda que también tienes que vincular tu cuenta, así que dale clic al botón de administrar cuenta para que puedas vincularla. En este caso yo la tengo vinculada con TikTok, pero pues nada más vínculala con alguna otra cuenta. Y aquí nada más le damos en nuevo proyecto, vamos a importar el archivo que nosotros descargamos. Le damos aquí donde dice agregar. Asegúrate de seleccionarlo. Y aquí ya nos va a empezar a crear el archivo, ¿no? Entonces voy a ponerlo como por aquí a la mitad. Te voy a explicar rápidamente las herramientas de CapCut. Para que tú puedas recortar este video, simplemente le das clic aquí y le das en donde dice dividir. Si quieres dividir específicamente en alguna escena. Vamos a ponerlo desde aquí, ¿no? Le damos en dividir, seleccionamos esto y le damos en eliminar. Ya tenemos este formato, ¿no? Ya tenemos el video hecho. Le damos aquí en el botón de hacia atrás y vamos a presionar aquí donde dice formato. Vamos a ponerlo en un formato de 19x16, que es el formato que todos se conocen. Si esto se te hace feo, no te preocupes. Ahorita te voy a explicar cómo hacer ese fondo desenfocado. Le damos en copiar y nos va a crear otro idéntico a la derecha. Ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar este video de aquí y vamos a seleccionar la opción que dice superposición. Le damos aquí. Le damos en superposición. Y ya nos mandó el video a la parte de abajo. Lo colocamos por acá. ¿Ok? Y ahora, aquí viene la parte interesante. Si nosotros empezamos a seleccionar este video y lo acomodamos así, vamos a ver que este está por encima del de arriba. ¿Ok? Y si lo agachamos, vemos que... Ahí sí puedes notar la diferencia. Este es el que está abajo y este de atrás es el que está arriba. Entonces, primero, vamos a aplicar el efecto de desenfoque sobre el que está arriba. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a seleccionar el que está arriba. ¿Ok? Primero, nos vamos a dirigir a la parte de hasta atrás. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar la parte de efectos. Nos damos a efectos de video. Y vamos a poner aquí en donde dice básico. Ponemos desenfocar. Y vamos a arrastrarlo hasta acá. Me dirás, Harry, pero no se ve desenfocado. No, no se ve desenfocado. Y no se ve desenfocado porque el desenfoque está en el video de atrás. ¿Ok? Vas a entender un poquito más cómo funciona la superposición más adelante. ¿Ok? Entonces, vámonos otra vez a la parte de superposición. Aquí nos regresamos. Y ahora sí, vamos a seleccionar el primer video. Y lo acomodamos con los dos pulgares para que se active este efecto de desenfoque. Y vemos que ya lo tenemos igual que casi todos los clips que hay normalmente dentro de otros editores. Y ahora queda la parte de el texto. Vamos a ponerle los clásicos subtítulos que normalmente aparecen. Ahí simplemente presionas donde dice texto. Vamos a presionar subtítulos automáticos. Y aquí nos va a detectar la fuente sonora. Entonces, aquí lo único que tenemos que hacer es presionar iniciar. Y ya nos creó los subtítulos de forma automática. Aquí tú puedes editarlos. El clásico que ponen muchos cuando están haciendo sus clips es se van aquí donde dice estilo. Después de seleccionarlos. Eligen el tipo de letra bangers. Y el tipo de animación es el de entrada, que es el de aquí. Este, aparición. Ya te crea ese efecto. Todos lo tienen. La mayoría de las personas usan ese efecto. Entonces, nada más es irlo aplicando de uno por uno. No te tardas absolutamente nada. Y lo mejor de todo es que automáticamente ya te pone la tipografía en cada uno de los subtítulos que agregaste. Incluso tú puedes seleccionar los subtítulos y acomodarlos. Y de forma automática se van a acomodar en el mismo ángulo. Entonces, no tienes por qué preocuparte por ese lado de la edición. Y finalmente, para quitar la marca de agua que está acá, que es la que dice final. Pues la seleccionas y presionas eliminar. Y ya se quita la marca de agua. Bueno, el problema. Y ya quedaría esta siguiente forma. Y obviamente dices, no, ¿sabes qué? Es que eso no lo digo. Pues lo puedes editar. Lo seleccionas y puedes empezar a editarlo aquí en el botón de edición. Y puedes cambiar lo que tú, este, algo así. Entonces, ya después de que lo tienes, pues presionas aquí el botón de exportar. Empiezas a exportar el video. Y ya tú lo podrías subir a TikTok, a otras plataformas. Y de esa manera ya podrías tener tus clips hechos. De esta manera, puedes empezar a crecer muy fácilmente dentro de las redes sociales. Y pues puedes editarlo todo desde tu celular. Si te gustaría saber un poquito más sobre cómo utilizar esta herramienta. Y cómo editar de una manera más efectiva. Déjamelo saber en los comentarios. Y prepararé una serie de videos al respecto. Sobre cómo empezar a editar tus videos desde el celular. Y cómo empezar a editar tus videos desde tu PC. Déjamelo saber. Que tengas un excelente día. Que la fuerza te acompañe. Y nos vemos en stream. Bye.